Unless... ¡Shadow! Lo que se me hizo curioso es que se estrenara de la nada Y sí, les puedo decir con completa seguridad Que los nuevos capítulos de Sonic Prime La verdad es que son una mejora notable Tanto en historia como en animación La calidad de este nuevo capítulo La verdad es que supera bastante al de los primeros 8 capítulos La verdad es que se ve mucho mejor Visualmente sí que se han rayado Se nota que le han metido más presupuesto a estos nuevos capítulos Y la verdad es que promete bastante Al menos el primer capítulo les puedo decir que está bastante bueno No les daré ninguna clase de spoilers Porque ustedes mismos ya pueden ver este nuevo capítulo por YouTube Completamente gratis Es más, en la parte de los comentarios de este video Les estaré dejando el link para que lo vayan a ver directamente Y ustedes mismos notarán la diferencia en calidad a los primeros 8 capítulos En historia la verdad es que esto se está poniendo bastante bueno Pero bueno, por ahora te estaré dejando con este video Si estoy perdido y que ya nada me interesa Sabiendo que yo siempre tuve la receta Para cuidar del corazón